Hola amigos espero os jugué y deja tu like en el dios para más capítulos de esta hermosa historia amigos les agradezco a las 100 personas que están suscritos a esta canal espero sigamos creciendo y más vean las teorías link de los creador en la descripción. Jejeje. Goku. Son Goku. En el capítulo anterior creo que me pase un poco solo un poco. V bien comencemos. Nos habíamos quedado donde Goku habría un portal para llegar a otro universo. Universo 10Q estaba sentada en la orilla de un lago muy hermoso que se encontraba en el planeta del dios destructor Rumosh y se estaría diciéndose a ella misma. Goku tengo muchas ganas de verte por alguna razón cuando tú estás cercas de mí siento como si mi mundo se parará por completo y siento como mi corazón palpita rápidamente. Eres el amor de mi vida, son Goku. Diría Kuz mirando el hermoso lago. En eso se escucha una voz a lo lejos y dice, hola Kuz. Dijo Goku saludando a Kuz con su mano derecha hola. Goku que bueno que viniste. Diría Kuz con una gran sonrisa. ¿Qué estabas haciendo Kuz? Preguntaría Goku nada solo estaba pensando en algunas cosas pero creo que nunca pasarán ya que estaría cometiendo una falta muy grave. Diría Kuz un poco triste ya que un ángel no se podía. Nada solo estaba pensando en algunas cosas pero creo que nunca pasarán ya que estaría cometiendo una falta muy grave. Diría Kuz un poco triste ya que un ángel no se podía enamorar. No te preocupes Kuz si eso que tú quieres te hace feliz yo creo que todos lo aceptarán. Diría Elsa y Jan mirando hacia el cielo. Lilo. Lo dices en serio. Diría Kuz un poco feliz ya que tal vez podría tener una oportunidad con el que ella considera como el amor de su vida claro que si Kuz. Diría Goku con mucha seguridad en sus palabras. Bien que te pareces y vamos a comer ya que tengo mucha hambre. Diría Goku. Ay Goku nunca cambiarás verdad. Siempre que vienes solo es para comer. Diría Kuz con un suspiro jejeje Kuz. Es verdad pero la principal razón por la que vengo es que me agrada tu compañía hace mucho tiempo no me sentía feliz como ahora. Diría Goku acariciando la cabeza de la ángel. ¿En serio Goku te agrada estar conmigo? Preguntaría Kuz algo sorprendida por lo que dijo Elsa y Jan si Kuz. Claro que si me agrada estar contigo más de lo que imaginas. Bien Goku vayamos a comer. Diría la ángel muy feliz jalando de la mano a Goku. Goku solo se dejaría llevar. Kuz lo llevaría a una zona del planeta muy hermoso donde haría aparecer mucha comida y así empezarían los dos a comer con mucha tranquilidad. Unas horas después. Goku se encontraba solo observando el atardecer. En eso llega Kuz y le dice. Goku ¿Puedo sentarme junto a ti? Preguntaría Kuz un poco nerviosa. Claro que si. Diría Goku sin voltear a ver la gra. Gracias Goku. Diría Kuz así sentándose en un lado del Saiyan. Así estarían los dos viendo el atardecer por varios minutos hasta que el día pasa a la noche. Bien Kuz es mejor irnos a descansar este día ha sido muy largo. Diría Goku recordando todo lo que pasó con una cara un poco seria. Pero sin embargo Kuz no respondía. Kuz, Kuz, Kuz. Repetiría Goku varias veces para que Kuz le respondiera. Sin embargo ella estaba en silencio. Goku voltea hacia donde. Se encontraba ella y observa que estaba profundamente dormida con la cabeza en su hombro. Goku en un rápido movimiento la colocó en su regazo. Vaya se quedó profundamente dormida. Diría Goku estirando la oreja de Kuz. Bien creo que la llevaré a su habitación. Diría Goku cargándola como una princesa. Castillo del dios destructor. Vaya, ¿por qué Kuz no ha regresado? Se preguntaría Rumosh ya que Kuz siempre estaba en el castillo y cuando salía no tardaba tiempo en regresar. Pero en eso se escucha como alguien abre la puerta y entra al castillo. Hola señor Rumosh. Diría Goku teniendo a Kuz en sus brazos. 2. Goku sama que hace por aquí. ¿Y qué le pasó a la pequeña Kuz? Preguntaría el dios haciendo una reverencia. Solo vine de visita y no se preocupe por Kuz. Ella solo se queda dormida mientras mirábamos el atardecer. Diría Goku con mucha tranquilidad. O ya veo, bien su habitación es esa. Diría el dios señalando en la habitación. Gracias señor Rumosh. Diría Goku así Goku llevaría a Kuz a su habitación. Al entrar miro que la habitación era muy bonita estaba decorada con. Nota no se como están decoradas las habitaciones de las chicas así que se lo dejo a su imaginación. Goku después recostó a Kuz en su cama dejándola con mucha delicadeza para que no despertara. Así Goku se dirigiría hacia donde se encontraba el dios destructor Rumosh. Señor Rumosh. Diría Goku con un tono serio llamando la atención del dios. ¿Qué pasa Goku sama? Respondería el dios un poco nervioso. Debo de decirle que los últimos días a estar descuidando su universo y la maldad ha ido en aumento y también si no cumple con el nivel de mortalidad requerido será eliminado por los Zenchans o por mi y es algo que no quiero que suceda ya que eso le dolería mucho a Kuz ya que le tiene un gran cariño. Diría Goku recordando cuando eliminaron al universo 10 del torneo del poder años atrás lo lamento Goku sama haré mejor mi trabajo. Diría el dios haciendo una reverencia. Gracias por escuchar señor Rumosh. Diría Goku con un rostro serio y de igual manera haría una reverencia disculpe Goku sama, ¿tiene donde quedarse por ahora o regresará al palacio de Zenchans? Preguntaría el dios expectante a la respuesta de Goku 23. No señor Rumosh no tengo donde quedarme, y tampoco regresaré al palacio de los Zenchans. Respondería Goku si quiere puede quedarse esta noche en mi castillo. Diría el dios destructor. Muchas gracias señor Rumosh. Diría Goku esa es su habitación Goku sama. Diría el dios señalando una habitación. Así Goku entraría y se recostó en su cama para después quedar profundamente dormido. A la mañana siguiente Goku despertaría de golpe y diría, ese sueño otra vez. En eso se escucha una voz que estaba atrás de la puerta de su habitación, Goku, ya está en desayuno. Dijo Kuz golpeando la puerta Goku no dijo nada y simplemente abría la puerta y con un rostro serio dijo, hola Kuz, buenos días. Dijo Goku con un tono serio, buenos días Goku. Dijo Kuz con una sonrisa bien este será el último día de mis vacaciones por lo que no podremos vernos en un tiempo. Diría Goku dejando a Kuz muy triste. Si, Goku. Diría Kuz con una tristeza en su voz. Goku no notaría la tristeza de Kuz y bajaría a desayunar. Después de unos cuantos minutos Goku ya había terminado de comer pero para sorpresa de Kuz no había comido como él lo hacía ya que solo comió un plato de comida lo cual era algo muy extraño en él y para hacerlo aún más extraño todo el tiempo se la pasó con los ojos cerrados sumergido en sus pensamientos. Kuz se empezó a preocupar y le pregunta, Goku acaso pasa algo? Preguntó Kuz mirando a Goku. Goku sale de sus pensamientos y solo dijo, no Kuz no pasa nada. Diría Goku con una sonrisa fingida ya que tenía un mal presentimiento, sentía que algo malo iba a pasar pero no quería preocupar a ninguna persona sin antes saber si era verdad lo que presentía Kuz sin más solo sonrió para después decirle a Goku si quería ir a entrenar ya que sabía que a Goku le gustaba mucho eso Goku solo dijo. Kuz yo ya te he superado y a tu padre también. Diría Goku con un tono serio. Jejeje si ya lo sé pero quería saber si me podrías entrenar por este día para poder tener más poder y no ser débil. Diría Kuz sacándole una pequeña sonrisa de Goku claro Kuz empecemos ahora. Así transcurrían las horas en donde Kuz terminó muy cansada. Ella había aprendido a hacer la Genkidama y aprendió a usar el Kaioken. Bien Kuz creo que llegó la hora de irme con los Zenchans. Diría Goku un poco apresurado si Goku gracias por pasar tiempo conmigo. Diría Kuz abrazando a Goku. No Kuz gracias a ti por darme tu amistad. Diría Goku así pasaría 10 minutos donde Goku se despediría de Kuz y Rumosh. Después iría a despedirse de su esposa Milk, Gohan, Goten, Vide y Lipan. Ya que les prometió que iría a visitarlos cuando sus vacaciones terminaran. Así Goku volvería al palacio de Zenosama. Goku al estar enfrente del palacio y se transforma en su fase suprema llamada Dios Saiyajin Supremo. Nota, recuerdan que cuando Goku y Vegeta iban a visitar a los Saiyans del universo 6 Goku volvió a su estado base para no llamar mucho la atención y después le mostró a Kale la doctrina egoísta al su 100% y así se había quedado hasta ahora. Fin de nota, Goku entraría al palacio y miraría que estaban los dos Zenos en sus tronos y ellos le preguntan a Goku, Goku como te fue en tus vacaciones. Dirían los dos Zenos me fue bien amigos. Diría Goku bien me alegro mucho. Dirían los dos Zenos pero tengo un mal presentimiento. Diría Goku un poco preocupado, siento que algo malo va a pasar, he tenido sueños muy extraños y pienso que es lo que sucederá. Volvería a decir Goku si Goku nosotros también tenemos ese mal presentimiento, tenemos que estar vigilando todos los universos por si ocurre una anomalía. Dirían los dos Zenos un tanto serios claro Zenchans. Diría Goku un poco nervioso ya que presentía algo sumamente malo. Con Daishinkan. Daishinkan. Daishinkan estaba sentado debajo de un árbol muy grande y hermoso con su esposa de nombre. Y de pronto Daishinkan le dice a su esposa. No no. No no puede ser se ha liberado de la prisión en la que lo encerró Zenosama hace millones de años, pero ahora posee un poder monstruoso. Decía Daishinkan muy asustado algo poco común en el acaso estás hablando de, dijo la esposa de Daishinkan si, pero ya no puedo sentir su presencia al parecer se fue a otra dimensión. Diría Daishinkan sudando a mares con Goku y Zenosama. Zenchan sienten eso. Diría Goku muy preocupado si creo que es. Al parecer ya se liberó de la prisión donde lo encerré hace millones de años. Dirían Zenosama muy preocupado porque sentían que su poder no era el mismo que el de aquella vez así los dos Zenos le contarían la historia de quien era ese sujeto y que fue lo que hizo para que lo encerraran por millones de años en una prisión. Entonces su nombre es. Y es un ser supremo que puede llegar a rivalizar con ustedes Zenchan si intentó destruir todo lo existente. Diría Goku muy sorprendido si Goku, el puede llegar a rivalizar con nosotros pero como ahora somos dos reyes del todo nos será un poco más fácil acabar con el, pero tampoco debemos confiarnos ya que sentimos un incremento de poder cuando salió de la prisión y. Ahora es por mucho más poderoso que en aquella vez pero siento que ese no es todo su poder. Dirían los dos asombrando de sobremanera a Goku. En eso llega a Daishinkan con algunos de sus hijos más poderosos. Zenosama, Goku-sama. Diría Daishinkan haciendo una reverencia y lo mismo hicieron los ángeles que acompañaban a Goku, creo que no se necesito decirles que él se escapó de la prisión ya que ya lo saben verdad. Diría Daishinkan con un tono serio. Así es señor Daishinkan. Diría Goku con un tono serio. Goku avisales a todos los dioses y ángeles que busquen a sus mejores guerreros y los entrenen todo lo posible ya que he notado que al mundo de los demonios es donde se ha dirigido y lo más seguro es que intente reclutar a los seres más poderosos para poder tomar venganza. Dirían los dos Zenos con un semblante serio claro Zenchans. Diría Goku sorprendiendo a los ángeles que acompañaron a Daishinkan por como los llamó pero decidieron preguntarle más adelante. Fin de capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!